Ojo a ver en la rotonda otros 90 bueno amigos como les menciono otro percance vial a un costado del motel plaza sobre la avenida José Sulaiman con artículo 32 son tres percances, tres percances sobre la misma avenida que es la avenida José Sulaiman aquí observamos es un vehículo Dodge tipo Stratus o Neon el cual viene sobre la avenida José Sulaiman intenta meterse a la calle artículo 32 es proyectado por una camioneta Suburban tras ser impactado por la camioneta Suburban el vehículo colea y termina por impactar a este vehículo Honda City que vemos en las imágenes este vehículo venía sobre la calle artículo 32 de Poniente Oriente se encontraba estacionado al momento de que no estacionado digamos se encontraba pues haciendo el alto momentáneo que le marcaba el señalamiento y bueno pues se registra este percance no hay personas lesionadas son solo daños materiales son vehículos recientes ya elementos de tránsito han solicitado una grúa para llevar los vehículos al corralón correspondiente aquí observamos como ya las grúas están haciendo maniobras para subir este vehículo el tránsito del amor apoyando aquí en lo que es la circulación ya que pues hay algo de congestionamiento vial a esta hora de la mañana ahí observamos Valentín Martínez el famoso tránsito del amor haciendo su labor como agente aquí en avenida José Sulaiman dando pues la circulación ya que pues hay vehículos varados derivado a que pues no había paso en lo que es la avenida artículo 32 en sentido de Oriente a Poniente ya aquí observamos el vehículo de color rojo un vehículo Dodge que se encuentra arriba de la grúa este vehículo venía sobre la avenida José Sulaiman de sur norte a la vuelta para que lo hace sin la debida precaución es impactado en la parte de norte sur vamos a observar ahí se encuentra ya la camioneta suburban sobre lo que es la acera del lado derecho es una camioneta suburban aquí observamos es una camioneta suburban la cual termina por impactar al vehículo Dodge que veíamos en las imágenes color guindo esta camioneta se desplazaba en sentido de lo que es norte sur sobre los carriles laterales derechos al momento de que el vehículo Dodge ingresa sobre la calle artículo 32 es chocado por la parte trasera por parte de la camioneta gira el vehículo rojo y termina por impactar a este vehículo Honda que pues se encontraba haciendo el alto para poder lo que viene siendo cruzar la avenida la avenida José Sulaiman estas son las imágenes hay otro percance vial hay otro percance vial sobre la misma avenida José Sulaiman pero a la altura de la rotonda ahí en contra esquina de la procuraduría ya por ahí se nos está reportando ahora sí que pues válgame la remunancia son uno, dos, tres con este que se están reportando son cuatro accidentes cuatro accidentes viales los que se registran sobre esta misma avenida lo que es la avenida José Sulaiman uno frente a la Coca-Cola otro aquí sobre un costado al motel plaza otro que le llevamos ahí a conocer frente a Pollo Feliz y otro más que nos están reportando en la misma avenida José Sulaiman en la rotonda ahí en contra esquina de la procuraduría manejen con mucha precaución amigos manejen con mucha precaución ya que el pavimento se encuentra mojado es así cuando aumentan los accidentes viales hay que manejar con mucha precaución sobre todo guardar su distancia guardar su distancia ya que pues es un día lluvioso hay demasiado trabajo para las autoridades y bueno pues así es cuando se registran más los accidentes viales pues bueno amigos saludos por ahí para Osvaldo Torres dice lo dicho será un día ocupado saludos buen día a los reportados del 5 dice Capo Rodríguez saluditos Blanca González pavimento mojado cuestión de accidentes así es dice Jalil Zahid tránsito del amor saludos Antonio Hernández excelente información saludos y buenos días dice Jesús Enrique saluditos Gamma CR pues bueno amigos cuídese mucho cuídese mucho dice Rosita Inés es la hora en que hay mucho tráfico más pavimento mojado así es pues yo siempre digo amigos si van a salir a su trabajo a dejar a sus hijos a la escuela salgan con tiempo salgan con tiempo levántense un poquito más temprano para que usted pues vaya tranquilo a su trabajo a dejar a sus hijos a la escuela lleguen comiendo su destino ya que pues uno se levanta a las prisas y es cuando se registran es cuando se registran los accidentes viales amigos saludos Rosita saludos mis reporteros Dios los bendiga gracias cuídese mucho amigos vamos a ir al otro percance vamos a ver que tal está el otro percance esperemos que no haya personas lesionadas cuídese mucho somos Periódico Alcinco que tenga un excelente día nos vemos en la próxima transmisión gracias 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 Gracias.